Empieza a retomar la bandera frente a la pelota, le pega Pablo, ¡está bien! ¡Gol de Alianza Lima! En el momento que el estadio empezó a empujar, en el momento que la gente se puso de pie para empujar al equipo, tengo que decir que el gol viene de la tribuna, el pivoteo de Jordi Vilches, y en contra, porque la tribuna mete esa pelota, ¡lo gana Alianza aquí en Matute! ¡Alianza Lima 1! ¡Melear 0! ¡Lo gana Alianza 1 a 0! ¡No! Aquí el fútbol continúa, después de esta, porque se viene Alianza, Starley, tres cuartos de cancha, que se viene Arley para sacar el centro, Arley, 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 pasó Arley, que viene Arley, ¡Centro de Perú, sí! ¡Está bien! ¡Gol! 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 Una pelota que parecía inofensiva, una pelota que parecía no llevar peligro, una pelota en área de Belgar, cuando Pablo Lavandeira, que siempre se convierte en protagonista cuando se pone la blanquia azul, asomaba sobre Ari de Belgar, en 29 minutos del segundo tiempo, mira al cielo Lavandeira, celebra mirando al cielo Lavandeira, llega el gol de Alianza, llega el segundo para el paro Lavandeira azul, la pelota la termina metiendo, me parece que es en contra, me parece que llega Lavandeira, es cierto, pero hay algo ahí de complicidad con Deremostier, gana Alianza 2 a 0, por ahora Alianza es el campeón.